El candidato socialista Francisco González y la consejera en funciones de igualdad, salud y políticas sociales, María José Sánchez Rubio, se han reunido con entidades sociales en Cádiz para exponerles las medidas de protección social del partido en la ciudad. En el encuentro el candidato socialista a la alcaldía ha señalado que son propuestas concretas, creíbles, realizables y que quieren dar respuesta a los problemas del día a día. Las propuestas que queremos presentar para satisfacer las necesidades y la situación que se están encontrando en estos momentos los gaditanos, lo que se pretende en este paquete de medidas sociales es poder dar respuesta a lo que nos han ido demandando las propias asociaciones, asociaciones que hoy se encuentran aquí representadas y como decía es un segundo bloque y la semana que viene presentaremos el tercero para aquellas medidas de protección social. Por su parte María José Sánchez ha señalado el apoyo del partido socialista a la administración local, apuntando que los asuntos sociales son también competencia de los ayuntamientos. Que nuestros ayuntamientos, nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, nuestros candidatos y candidatas no entienden como impropio nada de lo que tiene que ver con sus vecinos y vecinas, que lo ven muy propio, que no solamente es que llamen a la puerta sino que quieren que llamen a la puerta cuando tienen un problema. En este segundo paquete de medidas se integran propuestas como un plan de fomento del alquiler. Y se